El objetivo ahora no es la vacancia, el objetivo que el presidente vaya al Congreso, el objetivo ahora no es la vacancia. Ha habido una marcha, ha acudido gente, pero no era la cifra que se esperaba porque es más cómodo estar en la playa, es más cómodo estar en casa, es más cómodo estar rajando de lo que pasa frente a una pantalla de televisión. El objetivo ahora no es la vacancia, el objetivo es que el presidente vaya al Congreso para que haga sus descargos. Pero no llegamos a los 87 votos, en el Parlamento es con votos. Pero no entiendo cuando usted dice que el objetivo no es la vacancia, entonces ¿para qué presentan una moción de vacancia si no es el objetivo? ¿Ustedes lo único que quieren es que el presidente vaya al Congreso? Hemos hecho la moción de vacancia pensando en que podíamos llegar a los votos, pero nos estamos dando cuenta que aún no tenemos ese momento completo, por cómo ha salido la votación justamente. ¿Qué piensas de los congresistas que han sido bautizados como los tibios? Es que Dios vomita a los tibios, no acepta tibios, los vomita, y entonces deben haberlos vomitado ya, ¿no? Creo que en estos casos... Van de saque diciendo que van muertos, entonces ¿qué guerra van a ganar? No los entiendo. El objetivo ahora no es la vacancia.